¡Pink-Pong! ¡Somos piratas! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Ni a los cocotrilos! ¡Oh! 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 ¡Isla del tesoro! ¡Vamos! ¡Vamos! Somos piratas ¡Yo! ¡Ho! ¡Ho! Navegando el ¡Mar! 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 Buscamos oro brillante Navegando el ¡Mar! 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 ¡Somos piratas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a jugar en nuestra aplicación de Pinkfong! Busca Pinkfong en YouTube